Un saludo para Carmenela Rosero Sandoval allá en la Luboteca La Esperanza con el cuarto día de la novena navideña y esperando que la comunidad, las organizaciones y los vecinos que quieran colaborar con regalos con Carmenela Rosero allá al frente del Polideportivo en la Luboteca La Esperanza. Estamos saludando a los niños, niñas, jovencitos, adolescentes, adultos, mayores, usuarios de la Luboteca La Esperanza y estamos saludando a Carmen Elena Rosero Sandoval hoy, martes 19 de diciembre de 2003. Como es costumbre, saludando a todos los habitantes de Siloé y especialmente los de esa parte de la Comuna 20, La Estrella, el Polideportivo, Cancha Tierra, Betania, San Francisco, Casa Piedra y lo más bonito, La Gallera de Siloé. Así que un saludo especial para Carmen Elena Rosero, para Flor Rosero Sandoval. En esta mañana entre el sol y el viento, acá en la Montaña Mágica de Siloé. Saludando pues a los niños, adolescentes, jóvenes, jovencitos, adultos, mayores, usuarios de la Luboteca La Esperanza. Feliz Navidad y próspero año nuevo y que sigan pues con la novena navideña hoy en su cuarto día de rezo, de cánticos allá en el pesebre de la Biblioteca La Esperanza. Estamos desde el mirador del Museo Popular de Siloé, saludando a Carmen Elena Rosero Sandoval en esta mañana de este martes 19 de diciembre 23, que para los hinchas de la América es una fecha memorable por aquel 19. Saludos pues para todas, todas y todos. Feliz Navidad y próspero año nuevo para niños, jóvenes, jovencitos, adultos, mayores y comunidad general en Siloé, en Cali, en el Valle del Cauca, en Colombia y en el mundo.